Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si conmigo te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un palco Disfrutí solo siente el impacto El boom boom que te quema es el cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va a regresar 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 Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si conmigo pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va a regresar a mí No importa el que dirá, no seas así Y siempre que se va a regresar a mí No importa el que dirá, somos tal para igual Y si con otra pasaste el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y ahora andamos el cuarto Y si con otra pasaste el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trago Y lo hacemos otro rato 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 Zapato roto, ja, ja Y lo hacemos otro rato